Mire, la agenda de la Comunidad Valenciana en estos momentos pasa fundamentalmente por la superación de la pandemia y la reactivación económica, social y emocional. Y en el ámbito del turismo en estos momentos de lo que se trata fundamentalmente es de ayudar al sector turístico a superar la peor de las crisis que ha pasado en los últimos años. De esta manera el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha querido zanjar el anuncio por parte de la vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra, de imponer una tasa turística. La medida de grabar las pernoctaciones en la Comunidad Valenciana, defendida por Mónica Oltra y Héctor Illueca, complican todavía más la presentación de las cuentas que se suele hacer tradicionalmente antes de que acabe el mes de octubre y evidencian una división de posturas en el gobierno valenciano. Aquí esta posible medida ha sido acogida negativamente tanto por el sector turístico como por el sector hotelero. Este ha sido un anuncio que ha generado división de opiniones entre los ciudadanos de Alicante. Bueno, negativa al 100%, pero no solamente a los que vienen de fuera, sino a nosotros mismos. Te sientes discriminado y estamos en una nación, España unida, no por autonomías deshacernos. Yo creo que no. Lo están haciendo en otros sitios o no lo están haciendo en otros sitios y siguen llegando los turistas ahí. A mí no me parece bien. Pagamos cada uno lo que cada hotel exige y tenga por norma y vale, porque me vale pagar más. Desde Turisme de la Comunidad Valenciana, su director general, Eric Campos, en la misma línea que Chimo Puig, considera que no es el momento de poner sobre la mesa la imposición de una tasa turística y que es una cuestión que se ha de negociar y hablar con el propio sector. Y sobre todo, otra idea muy importante, si miramos otros modelos, a lo que se destina, aquello que se cobra por el impacto del turismo en la sostenibilidad turística y del destino, se invierte en la sostenibilidad turística. Así lo hace Baleares y así lo hacen otros destinos, pero reiterar, no es el momento, hay que pactarlo con el sector y lo ha dejado bastante claro el presidente de la Generalitat. La agenda de la Comunidad Valenciana pasa en estos momentos por la superación de la pandemia y la reactivación económica, social y emocional.